La Bachata Habladurías del maestro Kevin Joe Hanson constituye una interesante aproximación al tema de la maledicencia. Según los autores clásicos, la maledicencia es la ciencia de la maldad. Pero una editorial que edita malos libros no comete acaso maledicencia. Además, los filósofos pícaros, en contra de los estoicos, la llaman mala decencia. Ellos pretenden inculcarnos que la decencia es mala. ¿Y qué decir de los maestros que calumnian a sus alumnos la mala docencia? Los alumnos deberían unirse para limpiar su buen nombre y honor. El alumnado calumniado, encolumnado en el sindicato de alumnado, barrido y limpieza. Te hablaron mal de mí y les creíste, te hablaron mal y sí. Quizás perdiste la oportunidad de conocerme, la posibilidad quizás de sorprenderte. Me hablaron mal de ti y tuve dudas, me hablaron mal y sí. ¿Quién me asegura que no sea verdad lo que me cuenta? Si no es la realidad, si no es la realidad o si la inventan. No le creas, no, la gente mala y comenta. No le creas, no le creas, los envidiosos fomentan. Y la infelicidad, los inhabilita. Y la infelicidad, los imposibilita. Hay muchos que hablan mal de los demás, pero hay otros que hablan mal porque hablan mal. Porque no saben hablar. En vez de facilidad de palabra, tienen dificultad de palabra. O tienen problemas de dicción. Por ejemplo, quieren decir, introspección autocrítica. Y les sale, yo no fui. Te hablaron mal de mí. Y vos entraste. Te hablaron mal y sí. Quizás compraste. Quizás te faltó. Un poco de sabiduría. Y le diste lugar a las habladurías. Pero no podrán tapar este sol con las manos. Pero no podrán, podrán, no, tapar este sol con las manos. Y miente, 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 que algo quedará. Y dice, miente, 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 que algo quedará. No hay ciego peor. No faltará el que me diga que lo que estoy haciendo es hablar mal de los que hablan mal. No importa. En ese caso, me corresponden cien años de perdón. Debemos resignarnos y aceptar la maledicencia. Hay algunos que no pueden vivir sin calumniar. La calumnia los sostiene, los estructura. Es su calumnia vertebral. No hay ciego peor. L organization. Gracias por ver el video.